bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa en esta ocasión comenzamos con una nueva serie de vídeos centrados en un curso de jeroglíficos para aprender las cosas más básicas de los jeroglíficos y a partir de ahí poder ir avanzando para ir descifrando algunos textos de momento vamos a iniciar este curso con un vídeo de introducción para lo que es el nivel básico para comenzar esta introducción debemos decir que es un error considerar que a lo largo de toda la historia del antiguo egipto la lengua permaneció invariable tanto a nivel oficial en textos sagrados y documentos como a nivel coloquial para la gente de la calle la lengua sufrió cambios más o menos acentuados que hicieron que si fuese posible reproducir una conversación entre alguien que vivió en el antiguo egipto en la etapa arcaica por ejemplo y alguien durante el imperio nuevo no se entenderían entre ellos o al menos les costaría mucho cuántas variantes podemos considerar entonces de la lengua egipcia los estudiosos establecen una serie de nombres que agrupan las diferentes variedades lingüísticas que se han podido identificar mediante los textos que nos han dejado estas variantes son las que veis en pantalla por un lado el egipcio arcaico que comprende todo lo anterior al 2600 antes de cristo todo lo anterior al reino antiguo el egipcio antiguo que comprende entre el final del periodo arcaico y el 2000 antes de cristo básicamente es el reino antiguo el egipto clásico o medio que abarca desde el 2000 antes de cristo hasta el 1300 y comprendería el reino medio o comenzarían al reino medio el egipcio tardío o no egipcio que abarca desde el 1300 antes de cristo hasta el 700 y estaría paralelo al reino nuevo el demótico entre el siglo 7 antes de cristo hasta el siglo 5 después de cristo y el copto que sería ya desde el siglo 2 después de cristo hasta el siglo 17 después de cristo el que más pervivió de todos ellos tenemos que comenzar por el egipcio arcaico dentro de esta denominación se agrupan todos los textos anteriores a la unificación del país incluyendo hasta el final de la dinastía 2 ya que se considera que el reino antiguo comienza con necher het jeser el primer rey de la dinastía tercera todo lo anterior como lo veis en la imagen la paleta en árbol y todas las figuras y jeroglíficas primitivas son considerados parte del egipcio arcaico en el egipcio antiguo encontramos que la principal fuente textual que nos permite identificar esta variante de la lengua son los textos de las pirámides aquellos que se encontraron por primera vez dentro de la pirámide de unis el último rey de la quinta dinastía ya que anteriormente no tenemos este tipo de de evidencia textual además también contamos con grabados en tumbas de la nobleza del país así como inscripciones funerarias una de las características diferenciadoras de esta variante de la lengua es la triplicación de idiogramas fonogramas y determinativos para indicar el plural llegamos al egipcio medio o clásico como se le se le denomina y en este punto tenemos que detenernos un poco más porque se considera esta modalidad como la estándar a la hora de pensar y estudiar la lengua egipcia casi todos los cursos y estudios de la lengua toman el egipcio medio como base para traducir y para trabajar es la modalidad que más perduró como lengua escrita si no contamos variantes más modernas como el copto el demótico porque se conservan y se conservan alrededor de 900 jeroglíficos en total mantuvo su uso como lengua estándar hasta más o menos el siglo cuarto por lo que es la que más atrajo a egiptólogos al disponer también de más medios para analizarla y comprenderla la mayoría está escrita en monumentos pero también existe una variante en cursiva es la lengua considerada culta y de la época de mayor esplendor de la literatura egipcia motivo que hace que sobre todo es la que más haya perdurado la que más nos haya dejado y la que al final se ha convertido en un estándar incluso para la gente que vino después en el reino nuevo en el que esta época era un nuevo esplendor después de un primer periodo intermedio y la literatura alcanzó un punto igual que por lo que la lengua utilizada la variante utilizada durante este periodo se tomó en cuenta como la clásica la estándar y la preferible el egipcio tardío o neoegipcio surge desde el periodo de amarna en el reino nuevo y fue integrada en los textos en el periodo ramés y da y posteriormente la mayoría de textos se encuentran en la literatura religiosa y secular enseñanzas o poemas de amor la principal diferencia que hay entre el egipcio medio y el tardío es que he pasado de ser una lengua sintética en la que hay multitud de morfemas por palabra a una analítica en la que las palabras mono formáticas con muy pocos o ningún procedimiento derivativo flexivo son las que predominan por último tenemos el demótico y el copto el demótico fue una variante que surgió desde la dinastía 26 podríamos decir que si tenemos el jeroglífico y un jeroglífico cursivo luego a partir de ahí surgió lo que es el hierático que lo veremos en el siguiente vídeo es como decir el cursivo del jeroglífico y el demótico podría ser incluso el cursivo del hierático pero sobre el demótico nos extenderemos más en el siguiente vídeo en el que hablaremos de los sistemas de escritura por eso no quiero detenerme aquí en exceso en cuanto al copto se escribe utilizando el alfabeto copto que son letras del alfabeto griego y algunos símbolos tomados del demótico gracias a que esta lengua ha pervivido en la historia se ha podido equiparar al antiguo egipcio para intentar comprender cómo sonaba la lengua porque uno de las problemáticas que tenemos a la hora de estudiar la lengua egipcia es que no sabemos cómo sonaba podemos intentar compararlo con lenguas que estuvieron a la vez en el mismo en la misma época en el mismo momento temporal pero lo que más ha ayudado a egiptólogos y lingüistas es el copto en el que no deja de ser una evolución del egipcio del demótico entonces a través de la pronunciación del copto se ha podido comparar con palabras del egipcio clásico y ver más o menos cómo podrían pronunciarse sin ser algo definitivo en el que podamos decir esto sonará definitivamente así cosa que nunca podremos saberlo cien por cien este vídeo ha sido corto porque pretende ser simplemente una introducción a lo que va a ser el curso de jeroglíficos simplemente quería dejar constancia de que entendemos por lengua egipcia y qué modalidades ha habido a través de la historia simplemente como curiosidad y para poder que nos vayan sonando los términos una vez que vayamos avanzando con el curso en el siguiente tema hablaremos de signos y tipos de escritura y a partir de ahí iremos profundizando en cada vídeo para aprender un poquito más acerca de la lengua egipcia y de los jeroglíficos muchas gracias espero veros en el siguiente vídeo